Cientos en Nueva York continúan con el miedo a la vacuna Johnson & Johnson, pese a que ya nueva vez se puede aplicar desde el viernes, luego que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo aconsejaran. La realidad es que el miedo crece, junto con los casos de trombosis cerebrales, en mujeres a las que se le ha administrado la vacuna contra el COVID-19 de Johnson, filial belga de Johnson & Johnson, ahora son 15 casos confirmados de coágulos. Sin embargo, desde el viernes, las autoridades de salud del país autorizaron la reanudación de inmediato del uso de dicha vacuna. Todos dicen que es un caso complejo porque mientras aumentan los casos de trombosis, supuestamente por la vacuna de Johnson & Johnson, también aumentan los casos de contagios por el coronavirus en algunos estados. En el caso de Nueva York, que ya se prepara para nuevas reaperturas desde este lunes, de museos, zoológicos y cines, las cifras de coronavirus continúan en descenso, de acuerdo al gobernador Andrew Cuomo, quien anunció que la tasa de positividad es del 1.88%, entre tanto, a medida que avanza el proceso de inmunización, este fin de semana, también en dicho estado se reanudó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Vanessa Vásquez, América al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!